¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Racing. En el día de hoy les traigo los mejores trucos y bugs de este gran videojuego que nos encanta. Lo adoramos demasiado y todavía lo jugamos. Han pasado muchísimos años, desde el 2014 me parece que salió este videojuego y aún seguimos jugando este gran videojuego que la verdad es muy perfecto. Les voy a mostrar amigos, aparte de que son unos grandes bugs, unos grandes trucazos, son bugs que funcionan en la segunda vuelta y también en la primera. Con estos bugs amigos se ganan las carreras muy fácilmente. Hay gente que busca en YouTube los mejores atajos, los atajos ocultos, pero ¿para qué quieres atajos amigos? Si yo te muestro algo que es mucho mejor. Te muestro bugazos y trucos que ganas muy fácilmente. Ningún atajo del videojuego te va a ayudar como lo hacen mis bugs, como los bugs que te muestro en pantalla. Y espero amigos que te lo aprendan. Miren, la mayoría de bugs que les muestro en estos videos, quiero explicarles que deben enfocarse en que el personaje debe estar en la parte final de la barra, donde dice meta ahí, fíjense en la pantalla. Ven que dice meta en la parte final de la barra azul, siempre debe estar la cabeza del personaje que vayan ustedes. Eso significa que el bug está funcionando amigos, si el personaje no está en la parte final de la barra azul, significa que el bug posiblemente no esté funcionando y la verdad deben practicar un poquito más. Pero bueno, ustedes saben que la práctica es el maestro. Y además amigos, estos bugs que les estoy mostrando en pantalla son bugs que funcionan muy fácilmente. Díganme en los comentarios si quieren que les muestre los mejores bugs, pero los más difíciles. Tal vez lo haría en el siguiente video. Los bugs más difíciles, los trucos y bugs de Beach Boy Racing más difíciles de todo el videojuego. Porque la verdad amigos, tengo otros bugs que no les he mostrado, pero que son muy difíciles de hacer y la verdad que solo los Pro Player lo podrían realizar. No sé si ustedes me entienden. Bueno, continuemos amigos, les voy a explicar cómo funcionan estos bugs. Estamos ahorita en Tiki Temple. Para mí este es el mejor bug de esta pista. La verdad que no hay discusión ninguna. Díganme en los comentarios si ustedes ya han podido lograr realizar este truco y bug. Porque yo amigos, les voy a ser sincero. Este truco y bug de Tiki Temple me lo dijo un suscriptor en los comentarios. Julio, retrocede en la pista de Tiki Temple hasta la jaula, donde está ese portón. Aquí, donde ven esa pesa, ese portón. Hasta ahí me dijo el suscriptor que retrocediera. WTF amigos, me estoy confundiendo. Me estoy poniendo nervioso. Ya que les estoy mostrando estos grandes bugazos. Mis grandes secretos se los estoy mostrando a ustedes amigos. Y también quiero que me den mucho apoyo y se suscriban al canal amigos. Ya que estos videos me cuestan muchísimo tiempo realizarlos. Ya que ustedes saben amigos que editar videos es un poco difícil. Pero bueno, lo hago con todo el cariño y amor amigos. Para que ustedes aprendan a jugar. Y también para que ganen las carreras muy fácilmente. Y que no les cueste nada de nada amigos. Yo lo hago con mucho cariño para que ustedes sean los mejores de este videojuego. Para que sean unos cracks, unos probazos. Y díganme en los comentarios si hay mujeres en este canal. Porque a veces me comentan mujeres en los videos que subo. Así que me gustaría saber si hay muchísimas gamers aquí en este canal. Pero díganme en los comentarios. Comente cualquier cosa. Hola Julio, yo soy una chica y me gusta Beach Boy Racing. Pueden decirme en los comentarios. Y los juego el día de este tiempo. Y me gusta tu canal por esto, por estas cosas. Y no me gusta que hagas a veces esto. Quiero que me digan todo eso amigos. Los que les encanta de mi canal. Y los que no les... Los que les encanta y los que no les gusta de mi canal. Las cosas que debo corregir o mejorar. Vamos amigos. Esta pista así es mítica. ¿Cuántos de ustedes no tienen recuerdo amigos? La mayoría de videos de YouTube que van a encontrar de books. Tienen este truco y book que están viendo en pantalla. El de Paradise Beach. No sé por qué todos los canales de Beach Boy Racing tienen este truco y book. Es el más utilizado por todos amigos. Además que es muy fácil de realizarlo. Yo creo que es un dios ese book amigos. La verdad que es una obra de arte. Es un trucazo. Pero en modo demencial. Muy fácil de realizar. Eso es lo mejor amigos. Que hasta un niño de 5 años lo puede realizar fácilmente. Y no requiere nada de práctica. Bueno. Todos los books que les estoy mostrando en este video. No quieren práctica. Son muy fácil de realizar. Y lo hago con el Cicco amigos. Porque un pronaje que me encanta muchísimo. Vieron en pantalla amigos. Que me caí de la plataforma de ahí. No es necesario que se caigan. Yo porque estoy utilizando un auto que es demasiado rápido. El Rally Pro amigos. A veces no se puede detener. Y el freno no es suficiente para parar este automóvil. Ya que es una bestia. En la pista de carrera. Es demasiado rápido. Entonces por eso no pude frenar. Y entonces me caí. Pero no es necesario amigos que ustedes se caigan. Yo lo hice porque no frené. Como les dije anteriormente. Entonces amigos. Díganme en los comentarios. Cuál truco o bug de esto les ha funcionado. Y díganme cuál no les ha funcionado. Y así yo les estaré explicando en los comentarios. Qué pasos deben seguir. Venga amigos. Se fijan que siempre el Cipo está en la parte final de la barra azul. Cuando hago un bug. Todos los bugs funcionan así. A ver. He dicho en videos anteriores que algunos no. Pero la verdad amigos. Si funcionan todos así. La verdad que. Si no hacen eso. Es posible que no funcione amigos. Y eso es lo que más requiere práctica amigos. Poner al personaje en la parte final de la barra azul. Y amigos. Les estoy mostrando este trucazo y bug. Que muchos lo han utilizado para ganarle a Benny. Díganme en los comentarios. Ustedes han puesto en práctica. Este bug. Para ganarle a Benny. El último personaje de Beach Boy Racing. El último jefe. Que muchos me han dicho que no es el más difícil. Y yo los comprendo. Y les doy la razón amigos. Para mí los más difíciles son. El Cipo. Roxy Roller. Vamos a ver. Que otro más. No solo esos dos amigos. Para mí esos son los más difíciles del videojuego. Me cuesta. Cuando no conocía estos bugs. Cuando yo era muy novato en el videojuego. Cuando los descargué. Por primera vez. Creo que Roxy Roller fue la más difícil. Junto al Cipo amigos. Díganme en los comentarios. Si a ustedes les pasa lo mismo. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado este contenido. Díganme que bug les gustó más. Adiós.